El tema que vamos a revisar el día de hoy será la división con una cifra en el divisor. Empecemos. Tenemos 92 dividido para 4. Como tenemos una cifra en el divisor, nosotros vamos a tomar una cifra del dividendo, que en este caso es 9. Buscamos un número que multiplicado por 4 se acerque a 9. En este caso es 2. 2 por 4, 8. Para llegar a 9, 1. El siguiente paso es bajar la siguiente cifra, que es el 2. Y decimos ahora 12. Tomamos las dos cifras. 12 al dividir para 4. En este caso buscamos ahora un número que multiplicado por 4 se acerque a 12 o nos dé 12. En este caso es 3. 3 por 4, 12. Para llegar a 12, 0. En este caso la división es una división exacta. ¿Por qué? Porque en el resto termina con 0. División exacta. Veamos el siguiente ejemplo. 87 dividido para 6. Como tenemos una cifra en el divisor, tomamos una del dividendo. En este caso es 8. Un número multiplicado por 6 que se acerque a 8. En este caso es 1. No podemos decir a 2 porque al multiplicar 2 por 6 nos da 12. Se pasa de 8. Decimos 1 por 6, 6. Para llegar a 8, 2. El siguiente paso es bajar la siguiente cifra, 7. Ahora decimos 27 para 6, un número multiplicado por 6 que se acerque a 27. En este caso es 4. 4 por 6, 24. Para llegar a 27, 3. De ahí termina nuestra división. Bueno, para este caso, esta división es una división inexacta. ¿Cómo sabemos que una división es inexacta? Muy fácil. Cuando en el resto termina con un número que es diferente de 0. De esa manera nosotros sabemos que es una división inexacta. Ahora, nosotros ¿cómo podemos comprobar si la división está bien realizada o no? Muy fácil. Lo que hacemos es multiplicar el cociente por el divisor. 6 por 4 es 24. Llevo 2. 6 por 1 es 6. Más 2 es 8. Después de multiplicar el cociente con el divisor, sumamos el valor del resto, que en este caso es 3. Y podemos darnos cuenta que nos da el mismo resultado, en este caso 87, que es nuestro número en el dividendo. De esa manera ustedes pueden comprobar si la división está bien hecha o no. Para la primera división, hacemos lo mismo. Multiplicamos el cociente por el divisor. 4 por 3 es 12. Llevo 1. 4 por 2 es 8. Más 1 es 9. En este caso, como es división exacta, solo es necesario multiplicar el cociente con el divisor. Ahora veamos otro ejemplo, donde tenemos 3 cifras en el dividendo. Tenemos una cifra en el divisor. Tomamos 1 en el dividendo. Es 4. Un número multiplicado por 3 que se acerque a 4. 1. 1 por 3 es 3. Para llegar a 4, 1. Siguiente paso, bajar la siguiente cifra, que es 3. Ahora decimos, 13 para 3. Un número multiplicado por 3 que se acerque a 13. En este caso es 4. 4 por 3, 12. Para llegar a 13, 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Bajar la siguiente cifra, que es el 5. Ahora decimos, 15 para 3. Número multiplicado por 3 que nos dé 15. En este caso es 5. 5 por 3, 15. De 15, 0. Y podemos darnos cuenta de que es una división exacta. Veamos el otro ejemplo. 273 dividido para 6. Decimos, una cifra del divisor, tomamos una del dividendo. En este caso es 2. Pero, aquí podemos darnos cuenta que este número es menor al divisor. En ese caso, lo que hacemos es tomar o coger la siguiente cifra. en este caso es 7. Y ahora decimos 27 para 6. Un número multiplicado por 6 que se acerque a 27. 4. 4 por 6, 24. Para llegar a 27, 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Bajamos la siguiente cifra, que es 3. Decimos ahora 33. Número multiplicado por 6 que nos dé 33 o se acerque a 33. En este caso es 5. 5 por 6, 30. Para llegar a 33, 3. Y podemos darnos cuenta que aquí se nos presentó una división inexacta. Veamos el siguiente ejemplo. 165 dividido para 8. Tenemos una cifra en el divisor, tomamos una del dividendo y comparamos. 1 dividido para 8 no nos alcanza. El mismo caso anterior. ¿Qué hacemos? Tomamos la siguiente cifra, que en este caso es 6, y ahora decimos 16 para 8. ¿Sí nos alcanza? Número multiplicado por 8 que nos dé 16. En este caso es 2. 2 por 8, 16. De 16, 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Bajar la siguiente cifra, que es el 5. Pero, aquí podemos darnos cuenta si dividimos 5 para 8 no nos alcanza. En este caso, lo que hacemos es dejar la división con este resto, pero en el cociente agregamos un 0. Comprobemos la división. Multipliquemos. 20 por 8, 0, 16, 160. Más el resto, recuerden que sumamos con el resto, 165. De esa manera, podemos comprobar que nuestra división está bien hecha. Veamos la última división. Una cifra en el divisor, una en el dividendo, si nos alcanza. En este caso es 1. 1 por 6, 6. Para llegar a 6, 0. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es bajar la siguiente cifra, que es el 3. Pero veamos aquí. Al tratar de dividir 3 para 6, no nos alcanza. ¿Qué hacemos en este caso? Bajamos la siguiente cifra, que es el 0, porque tenemos una cifra todavía por bajar, pero agregamos un 0 en el cociente. Y continuamos con la división. Ahora decimos 30 dividido para 6. Ahora sí nos alcanza. Número multiplicado por 6 que se acerque a 30 o nos dé 30. En este caso es 5. 5 por 6, 30. Para llegar a 30, 0. De esa manera, hemos concluido el revisar los casos de la división cuando tenemos una cifra en el divisor. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, Gracias.